Por ejemplo, si mezclamos azul y amarillo, se forma el verde. Verde. Y si mezclamos el amarillo y el rojo, se forma el anaranjado. El color blanco, aunque no lo crean, es un color que no parece un color. El cambio negro es la mezcla de todos los colores. ¡Atención! Cuando el color rojo aparece en la naturaleza, como en las hormigas coloradas o en los frutos picantes, nos está advirtiendo de un peligro. ¡Oh, cuidado! ¡Ese animal es peligroso! ¡Esa comida es así peligrosa! ¡Buenas llaves! ¡Vuelvan al escenario, por favor! Cuando a las personas se les pone la cara toda roja, puede querer decir que estamos muy enamorados. O muy enojados. O muy enamorados. O enojados. O enamorados. ¡Te amo! ¡Te odio! ¡Te amo! ¡Te odio! ¡Te amo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Esta obra se llama roja, porque si fuera roja, sería un oro. ¡El obro rojo! ¡Ja, ja, 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 ja! No teman, porque aunque esta obra es roja, no es peligrosa. Solamente es un poco loca. La obra ya va a comenzar. En serio La obra está empezando Ey ¿Ya empezó? La función La obra está empezando 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 La obra está empezando